Andrea, vamos a darte el turno para que nos cuentes qué es lo que tenemos que ver y dónde lo vemos y qué tenés para opinar de eso. Bien, vamos a hablar de Roma, que es una película que se estrenó el 14 de diciembre por Netflix. Una película que compró los derechos Netflix y por ese motivo, por ejemplo, no entra en festivales como Cannes, que únicamente en el tema cinematográfico no está en salas y solo se estaría reproduciendo por Netflix. O sea, es un desafío a lo histórico, ¿no? Exacto, y hay un gran debate con eso. ¿Pero podría ganarse un Oscar, por ejemplo? Sí, puede participar en el Oscar, es más... Se gana un Oscar y no está en Cannes porque no se moderniza de acuerdo a... Pero se ganó un premio muy importante en Venecia, que es el León de Oro, a Mejor Película, y también ganó a Mejor Guión. Creo que sí, no me acuerdo. Así que viene con varios premios y recién arrancó esta semana y es del director Oscar Alfonso Cuarón, es una película biográfica que habla de México en los años 70 y cuenta la historia de él cuando era muy pequeño, que tenía su nana, que se llama Livo, y la representa en la película Yalitza Aparicio con el nombre de Cleo. Y bueno, cuenta de una familia que tenía un padre que de repente se va, un padre médico, la madre ama de casa que entra en depresión, y junto con Cleo y su abuela es como que se genera un matriarcado de situaciones que van entre todas superándolas y creciendo, y a su vez él cuenta que quizá cuando era chico no la veía a Cleo, Livo, en su vida real, como una persona que tenía sus propios conflictos, sino que era alguien que lo acompañaba, que lo ayudaba y iba ayudándolo en su crecimiento, y se dio cuenta que hay una historia paralela importantísima y muy fuerte, que se ve muy bien reflejada. Tiene una fotografía increíble que también fue coproducida por el director, así que es una película muy interesante. Está en la lista de Mejor Película Extranjera, pero también está en la lista de los Oscars de Mejor Película. Importantísima. Y es probable que hasta gane él como director. Así dicen los que saben mucho de cine. Mirá lo que hacen éxito. Y los que sabemos un poco menos que la vimos, ¿qué opinás vos, Miguel? Yo la vi, yo la vi. ¿Vos la viste? Yo la vi. ¿Vos, Paula? Me faltaron 30 minutos, debo confesar. ¿30 minutos? Era muy larga. ¿No la terminaste? No la terminé. Ah, no, pero entonces no la viste. No, no va, no va, no va. La vi casi toda, pero le falta un poco de ritmo a mí a entender. No, a mí me parece que el tiempo que tiene es, a mí me gustó el tiempo que tiene, porque es como que a uno lo hace sentir esa cuestión del tedio de un tipo de vida, ¿no? Sí. Se tiene que ver con la transmisión de una cosa sensible que está pasando ahí, porque en realidad el guión es tremendamente simple, es una cosa muy cotidiana, ¿viste? En mención del guión dicen que él, o sea, el único que sabía todo el guión era el director y los actores el mismo día recibían el guión de la escena que debían grabar porque a él le interesaba la emoción espontánea. Y creo que eso marcó una diferencia también en la película. Y sí, porque el guión es muy simple, ¿no? Uno termina, por lo menos en mi caso, yo terminé de verla y dije, qué cosa tan simple, ¿no? Lo que vimos, cuál era el guión, de qué se trata esto, ¿no? Sí, sí. Y en realidad tiene que ver con la vida misma. Sí. Digamos, es un relato tan verdadero. Sí, totalmente. Porque está guionado sobre algo que es autobiográfico, por decirlo de alguna forma. Y destaca, es nada demasiado, no es que pasan muchas cosas, pero cotidianas, ¿no? Sí, tal cual. No hay una historia principal, un hilo fuerte, sino que son varias historias que forman una. Bueno, eso es, y bueno, obviamente me pareció muy buena. Y en algunos momentos decía, qué es lo que estoy viendo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Claro. Y estaba pasando en algún lugar de todo. Sí. Me pareció muy bien. Y la música, que también es muy buena, que es de la época, de los años 70, hay música de Leodán, hay música de José José, que los va transportando a uno a ese lugar. Y fue grabada en la misma casa y fueron hechas algunas pequeñas reformas que estaban cambiadas desde aquel entonces al hoy, pero fue como, él transportó todo lo que él vivió y lo reflejó en las imágenes. Sí, además es importante que tiene bastante que ver con lo que vivimos, porque el rol de la mujer es todo, la chica que trabaja en la casa, las personas que importancia van teniendo, más allá de su rol social, empiezan a tener el fenómeno afectivo que se desarrolla entre todos ellos. Y obviamente se trata de, bueno, de un hombre que no está mucho ahí, ¿no? Que se fue y se separan, se divorcian y por esta cosa social ella no lo quiere decir y es por lo que entra también en un cuadro depresivo que contaba Cuarón, que en su momento cuando era tan pequeño quizá no entendía y se enojaba de que su mamá quizá se encerraba en la habitación y por ahí no estaba tan presente y que quizá ahora se da cuenta que lo que le estaba pasando a su madre era una enfermedad también. Bueno, todo el fenómeno de cómo lo digo, cómo represento, cómo voy ocupando un nuevo rol, incluso vos no viste el final, pero en el final todo tiene su valor. Claro. Todo tiene su valor que tiene que ver con lo cotidiano y con lo que vivimos. Qué trío de directores, ¿no? Está Iñárritu, Guillermo del Toro y Cuarón, que son tres mexicanos que han intervenido enormemente en el cine estadounidense estos últimos años. Fíjate que estos últimos años ganó Iñárritu, Cuarón ganó por Gravity, el Oscar Mejor Director y las películas que han hecho también, todas participan de los Oscars. Que antes era impensable que entraran ellos en el mercado. Me acuerdo que justo el año pasado, yo creo que Iñárritu ganó el año pasado, me parece. La de la pileta. Justo fue cuando Trump, ¿no? Cómo la respuesta, la gente, la comunidad del cine en Estados Unidos es muy fuerte para dar respuestas políticas. Trump había armado todo, la discusión del muro con México. Que lo sigue discutiendo. Sí, y el Oscar fue para un director mexicano. Creo que fue Iñárritu el que ganó el año pasado, o el anteaño. La forma del agua. La forma del agua, de Iñárritu. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a poner. Así que la recomendamos. Recomendamos. Netflix, Roma. Yo la tengo que terminar de ver. No, sí, sí. Y me parece muy interesante lo de Netflix, por más que genere discusión, porque como vos y yo, que somos generaciones completamente distintas. Me está diciendo viejo. No. Está chica la cabeza. Ahora la cabeza. Sí, le duplicás la edad. Quizá consumimos diferentes películas. Estamos al tanto de qué es la película del momento y es lo que estamos viendo. ¿Sabes por qué? Porque en realidad la vio el niño que llegó adentro. ¿Te gustó? Me encantó. Vamos a la música. No, 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 no.